Hola, soy Felipe Vargas, conservador y restaurador de bienes muebles. Hoy voy a darles unos tips de conservación de sus libros y documentos en casa. Primero que todo hay que elegir un espacio aireado, en este caso estoy en el balcón de mi apartamento, ustedes pueden hacerlo en la ventana, en un patio, lo importante es que circule el aire. Segundo, es muy importante la bioseguridad, utilizar guantes, tapabocas, una bata o ropa que puedan intercambiar y lavar fácilmente. En este caso no voy a utilizar el tapabocas para que ustedes me puedan entender fácilmente. Si utilizan la aspiradora, es muy importante ponerle una interfase en la boquilla, entre la boquilla, esta interfase es una tela o un dulce abrigo, sería interesante que fuera blanco, porque ustedes pueden determinar y controlar los niveles de suciedad, además aquí van a quedar depositados todos los fragmentos o si hay pedazos trozos de papel. El procedimiento es limpiar primero los cantos suavemente, después la tapa, luego el lomo. Si no tienen la aspiradora, pueden utilizar el pincel, por eso es importante un lugar aireado, si no cuentan con la aspiradora y van a utilizar el pincel o el trapo seco, que el trapo seco también se limpia hacia afuera por las tapas y los cantos del libro. Si ya los niveles de suciedad son muy altos y quieren limpiar los cantos del libro, es importante apoyarlo sobre una superficie plana, hacer un poco de fuerza para que no vaya a ingresar ningún tipo de suciedad al momento de hacer el proceso de borrado y con pequeños círculos, sin hacer mucha fuerza sobre el material, porque se puede romper si es frágil, se van haciendo el tratamiento de limpieza. Los libros. En el caso de los documentos, se debe hacer del centro hacia los extremos, o bien sea utilizando la brocha o pincel del centro hacia los extremos. ¿Por qué en ese sentido? Porque si lo hacemos al contrario, fácilmente se puede levantar el papel y lo podemos arrugar, ir o rasgar. Y se realmacena, que sea en una carpeta de cuatro aletas, ojalá la pudieran conseguir. Aquí se conservan mucho mejor los materiales documentales, o si son solo tapas, pero bueno, una carpeta protege los factores ambientales externos y del polvo. Si no se tiene una carpeta, con simples hojas de papel bol, por delante y por detrás, pueden almacenar y conservar su documentación. Bueno, espero les sirven estos pequeños tips para la conservación de sus documentos y material bibliográfico. Gracias. Gracias.